Con su venia, diputada presidenta, compañeras diputadas y compañeros diputados, vengo a esta tribuna a solicitarle la aprobación del presente dictamen que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal de Entidades Paraestatales, el cual tiene por objeto garantizar un lenguaje incluyente, de manera que se logre visibilizar y reconocer la contribución y el trabajo de las mujeres en los organismos paraestatales, así como eliminar la discriminación, derechos consagrados en los artículos 1º, 4º, 5º, 25º, 30º, 34º, 35º, 90º y 133º de la Constitución Política. El dictamen claramente establece una ampliación al derecho a ocupar cargos públicos que actualmente restringe el artículo 21 de la Ley Federal de Entidades Paraestatales al discriminar por origen nacional. En este sentido, se puede considerar que existe una separación no justificada de los mexicanos en dos grupos, en función de la forma en cómo han adquirido la nacionalidad. En consecuencia, la ciudadanía, condición que les da la posibilidad de ejercer sus derechos de manera distinta, colocando a los naturalizados en una total desventaja. Ante estas violaciones a los derechos, la CNDH presentó acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde dicho tribunal considera que atendiendo a la temporalidad en que fueron expedidos los artículos 32 y, por otro lado, el tercer párrafo del artículo primero, ambos de la Constitución Federal, el segundo de los citados artículos fue en fecha posterior, por lo que procede el principio de ley posterior, ponderándose el artículo primero y el principio pro persona, que de su interpretación se desprende. Por tal circunstancia, todas las normas secundarias que exijan como requisito para ocupar un cargo público, la calidad de ser mexicano por nacimiento, se oponen al artículo primero constitucional y son inconstitucionales. En esa tesitura, para ocupar un cargo público, no debe existir distinción entre mexicanos por nacimiento con una nacionalidad y con doble nacionalidad, con excepción de los cargos en los que se pongan en riesgo la soberanía nacional, que son precisamente los enunciados en nuestra Constitución. En este contexto, el artículo primero, párrafo segundo de la Constitución, establece que todas las autoridades en el ámbito de su competencia tienen la obligación de promover, respetar, proteger, garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, independencia, indivisibilidad y progresividad, por lo que es de este poder legislar a favor de los derechos humanos. Por su parte, el derecho internacional también tutela el derecho de igualdad en los artículos segundo y tercero del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y veintiuno de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Estado Mexicano al firmar y ratificar tratados internacionales, se obliga a cumplirlos. Por todo lo anterior, esta iniciativa respeta lo previsto en la norma fundamental y en los tratados internacionales y cumple con lo ya discutido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Compañeras y compañeros, sumado a lo anterior, hay ciudadanos mexicanos por naturalización que han hecho grandes aportes a nuestro país en el deporte, la cultura, la ciencia, el medio ambiente y también vemos y aplaudimos cómo nuestros compatriotas han destacado y aportado a otros países del mundo en diversas áreas e incluso algunos países hasta les permiten tener cargos de elección popular. Por lo anterior, el Grupo Parlamentario de Morena nos posicionamos y votaremos a favor del presente dictamen. Es cuanto, diputada presidenta.